Tu no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja Como un aullido interminable, interminable Te sentirás acorralada, te sentirás venida o sola Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti Como ahora pienso La vida es bella, ya verás Como a pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amor Un hombre es solo una mujer, así tomados de uno en uno Son como polvo, no son nada No son nada Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso So Pensando en ti Gracias por ver el video.